¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy muy bien. Por este lado estamos bastante bastante bien. Hoy les saludo por acá en un día martes 16 de enero. Aquí ando. Son pasadas ya las 12, medio día. Me acabo de dar un baño. Hoy me tocaba lavarme el cabello. No me lo lavo todos los días. Lo lavo solamente dos veces a la semana. Y por aquí ando poniéndome mis cremas. Aquí andamos ya. Ya fuimos por acá por mi hija a su colegio. Ya hicimos limpieza por este lado. O sea, ya estamos libres por el día de hoy. Ya hicimos todo. Ya por la tarde entonces que vamos a estar cocinando, haciendo la cena y todo eso. Pero por la tarde quiero ir con los niños, sacarlos de casa. Quiero ir a llevarlos a pasear. No sé si llevarlos a un lado que hay por aquí cerca. Para que no estén nada más metidos aquí en la casa como están los sobrinitas aquí también. Y también para aprovechar al máximo el verano. Como les dije la vez pasada, el verano aquí no es muy largo. Los meses de invierno son larguísimos por acá. Cuando es verano trato de sacar a los niños todos los días, ya sea al parque, ya sea caminar, ya sea a cualquier lugar. La idea es sacarlo de la casa para que no estén solamente encerrados en la casa. Así que eso va a ser por la tarde. Creo que voy a esperar que mi hija regrese del trabajo. Entonces para que nos acompañe, para que no se quede aquí sola. Bueno, ella sale súper temprano de su trabajo. Ya le cambiaron un turno más flexible para que ella pueda asistir a la universidad, que ya empieza el lunes a sus clases presenciales en la universidad. Y le han arreglado el horario por allá. Así que por eso ya está saliendo bastante temprano. Así que voy a esperar que ella venga. Entonces para salir todos. Y ya veremos a dónde vamos. Así que bueno, más tarde cuando salgamos les voy a estar grabando. Y ya se darán cuenta ustedes a dónde hemos decidido ir. Entonces gracias por la tarde. Así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los nuevos que están llegando a mi canal. Bienvenidos. Espero que se queden por aquí mirando mis videos. Y bueno, no se olviden de regalarme like, dejarme comentarios para que mi canal crezca. Y también quiero decir a las personas que por primera vez ven mis videos y les gustó esta clase de contenido. Que se suscriban, que me dejen like, que me dejen comentarios para que mi canal crezca. Y si me dejan comentarios y like es muchísima ayuda para mí para que mi canal siga creciendo. Así que bueno, los veo en un rato. Así que chicos, muchas gracias por estar aquí y acompáñenme hasta el final de este video. Chicos, ¿cómo están? Por aquí andamos. Nos vinimos aquí al lago a pasar un rato. Son como las 4.30 de la tarde. Vinimos a pasear aquí ya que la tarde está bien, bien bonita. Dejamos el auto por allá y nos hemos venido a caminar por aquí con los niños. Un rato para que caminen, ya para que no estén nada más en la casa, para que salgan a disfrutar la tarde de verano. Así que bueno, por ahí adelante van ellos. Vamos a ver hasta dónde llegamos por aquí. El clima está súper, súper agradable. No hay viento, no hace calor, no está lloviendo, hay sol. Así que por aquí vamos. Ya hemos caminado mucho, mucho. Aquí seguimos, venimos de allá donde les estoy mostrando. Y venimos para acá. Vamos. 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 las 10 de la noche y les cuento que por acá acabamos de cenar porque después que hicimos el paseo esta tarde que fuimos al agua y todo eso llegamos aquí todo el mundo quería comer pizza así que estuvimos preparando pizza prácticamente las hizo mi hija pero ahí le estuve ayudando un poco y salieron bastantes pizzas hicimos de pepperoni también hicimos de chorizo de vegetales por eso cenamos bien tarde porque demora demora mucho horneando más que eran varias no cabían todas en el horno a la vez así que estuvimos esperando que estuvieran unas para luego meter las otras y se pasaron las horas por aquí andamos que vamos a ir a ver películas para no irnos a dormir tan temprano vamos a ir a ver películas toda la familia y les cuento que el día de hoy vamos a llevar los colchones para dormir en la sala eso quiere decir que vamos a ver películas hasta más tarde ya por aquí estuvieron llevando el colchón de mi cama mi colchón es súper súper grande ya lo llevaron para allá mi hijo va a llevar el de él que es bastante grande también prácticamente toda la tropa por acá vamos para la sala ver películas y a dormir allá en la sala entonces saben siempre aquí en la familia casi que una vez al mes vamos y dormimos en la sala todos juntos y cuando hay visita nunca lo hacemos pero bueno vamos a hacerlo hoy ya que están por aquí los sobrinos de mi esposo vamos a dormir todos en la sala así que bueno vamos para allá por ahí andan algunos ya buscando las películas que vamos a ver esta noche y bueno ya en un rato les sigo grabando si no entonces será el día de mañana buenos días chicos por acá ya es súper tarde pasadas las 10 de la mañana y ahora estoy a preparar desayuno me paré temprano a preparar el desayuno a mi hija que iba a su clase y me volví a acostar como de día noche que vamos a estar durmiendo en la sala y a ver películas y vimos películas hasta bien tardes y hasta esta hora se viene a parar todo el mundo por acá voy a preparar papitas vamos a ver con qué más la acompañamos y voy a estar preparando este chocolate que se llama colacao primera vez que lo compro vamos a ver qué tal está el sabor mi hija estaba antojada hace días de que lo comprara para probarlo así que vamos a prepararlo y por aquí llegó mi esposo que andaba comprando pescado aquí compró más creo que compró más de 10 libras de pescado y lo tiene por acá que lo vamos a limpiar ya esto va a ser para la cena pero miren que hay un montón de pescado y donde mi esposo estuvo comprando el pescado le estuvieron regalando estos platanitos estos platanitos son muy ricos fritos así que nos estuvo regalando este montón que está aquí ya será para el desayuno que los vamos a estar preparando y también nos estuvo regalando guandú así que la tarde de hoy vamos a preparar arroz de guandú y por aquí ando que me voy a poner a condimentar el pescado para la cena esta es la cantidad que vamos a estar haciendo para la cena por aquí tengo la sal y estos condimentos que es ajo limón y un sazonador que le voy a estar poniendo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya casi terminamos por acá de freír el pescado para la cena. También el arroz de guandú ya está listo. Ya vamos a servir por acá. Y así quedó nuestra cena del día de hoy. Y buen provecho de todos los que vayan a comer algo en este momento. Y ya por la noche nos vinimos por acá a la feria a ver este artista panameño que iba a estar presentando aquí en la feria. Así que me vine con mi esposo, mi hijo.